El director de protección civil en el municipio de Morelia. Gracias Ramón Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hemos detectado muchas personas en la calle. Sabemos que hubo evacuaciones importantes en edificios públicos y privados. Por ejemplo, en el Supremo Tribunal, en el Seguro Ser, en las guarderías, en la zagarpa. Por norma lo tienen que hacer. Debido a estos simulacros o ante este acontecimiento, por los movimientos que se hicieron, no hay lesionados. Quiero decirte que es muy posible que tengamos réplicas. Fue un movimiento muy importante y hay un poco de variación en las magnitudes. En algunos lados nos dicen 7.4, en algunas nos dicen 7.9. El sistema americano de alerta de desastres y de terremotos nos marca 7.6 en Oaxaca, México, a 25 kilómetros, a 25 millas de Ometepec y a 42 de Pinotepa Nacional. En el momento en Morelia no tenemos daños, pero también quiero ser honesto, todavía no se termina de hacer la valoración completa de la ciudad. Nosotros ahorita seguimos haciendo recorridos en algunas partes de Morelia, en alguna guardería que por aquí nos están reportando. Todavía mi personal no me reporta daños estructurales en ninguno de estos sitios. Y bueno, en alerta preventiva ante los posibles remesores que pudiera presentarse, invitando sobre todo a la gente que tenga calma en este tipo de situaciones, Juan José. Oye Ramón, entonces, según la información recabada por personal de protección civil en recorridos que están haciendo por diversas partes de la capital del Estado, hasta el momento no han podido corroborar daño a ninguna estructura. Sí se hizo la evacuación de algunos edificios y guarderías, como lo mencionas, algunas crisis nerviosas, no lo sé, pero no ha pasado de ahí la situación en Morelia. Sí, por fortuna, únicamente, como bien lo dices, fueron crisis nerviosas. Las evacuaciones que se hacen preventivas, algunas fueron desordenadas, pero no tengo ningún daño estructural importante. Nos han reportado que un puente, que alguna casa, nada. Nada, en este momento, no tengo aquí en Morelia, yo te puedo hablar en el municipio de Morelia, no tenemos ningún daño en el momento. Aunque seguimos haciendo algunos recorridos hacia Tres Marías, estamos haciendo un recorrido hacia la Plaza de Toros y otro hacia Manantiales, que son los que nos faltan por descartar que existiera alguna situación de conflicto. Pero en este momento sí te puedo decir con toda seguridad, en Morelia la situación está en calma y nosotros estamos, lógicamente, verán unidades de emergencia con luces preventivas haciendo recorridos. Es únicamente para darte tranquilidad a las personas y nosotros mismos censurarnos de que la situación también no hay ninguna complicación. Ramón Ramírez, director de Protección Civil Municipal, te agradezco muchísimo este reporte que compartes con Frecuencia Informativa Libre, gracias. Como siempre, las órdenes y cualquier cosa que se vaya presentando te mantendré informado. Ahí está Ramón Ramírez en exclusiva para Frecuencia Informativa Libre. Gracias. 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 Gracias.